Los calentadores de panel Della Ombi son la mezcla perfecta de función y estilo. Este elegante calentador de panel de mica, con opción de montaje en pared, es ideal para personas que buscan optimizar su espacio y desean disfrutar de un agradable calorcito en los días de invierno. Ventajas Silencioso A diferencia de los modelos de ventilador, no generan ruido ni corrientes de aire. Es por ello que gusta mucho. Realmente, no percibirá su funcionamiento. El único indicador de ello, es la luz LED roja encendida. Potente Puede calentar una habitación con sus 1550 vatios o simplemente agregar un poco de calor con sus opciones mínimas. Recomendable para áreas de hasta 30 metros cuadrados. Óptimo para calentar cocina, el comedor y sala de la casa. Seguro Dispone de corte térmico de seguridad, por lo que no se sobrecalienta. Además, incluye una protección interna de vuelco en caso de que la unidad se vuelva inestable, es decir, si se cae o golpee. Podrás personalizar tus necesidades de calefacción. Termostato ajustable y múltiples ajustes de calor le permiten personalizar sus necesidades de calefacción. Podrás elegir entre el ajuste alto para 1500 vatios o el ajuste mínimo de alrededor de 750 vatios a 120 vatios. La segunda perilla es el control del termostato y está numerada del 1 al 6. Super portátil, unidad ligera y compacta con asa y ruedas, para moverla fácilmente de una habitación a otra. No ocupa espacio, si bien es un artefacto de larga longitud, su grosor es muy delgado, tan solo 3 pulgadas, y no expulsa calor por detrás, por lo que podrás arrimarla a una pared e incluso colgarla. Cuando no esté en uso, podrás acomodarla detrás de un mueble. Elegante, ya sea en el piso o montado en la pared, esta es una forma elegante de mantenerse caliente. Calor super agradable, su amplio panel microtérmico irradia calor de forma frontal. Cuando esté sentado frente a él, sentirás un calor tan reconfortante como si estuvieras frente a una chimenea. Desventajas. El consumo de energía es algo elevado. Además, hemos hecho un increíble video sobre los mejores calefactores calidad-precio de este año. Si te ha gustado este video, puedes hacer clic en el siguiente video.